¡Hola banda! ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. ¡Cuidado! Vamos a mutar a Pai Pai, o eso diría si hubiera juntado las frutas que no hice. Entonces no vamos a mutar a Pai Pai, pero tal vez mañana. Este... o eso diría si me pusiera a farmear como debería, pero no lo voy a hacer entonces. Tal vez algún día... No, pa' si me voy a poner a chambear. Hoy no fue, porque hoy estaba acabando un video. Pero, seguramente mañana sí. Mañana sí, porque mañana es cuando salen todos los cultivos, ¿no? ¿Es fin de semana? Bueno, además es el domingo. No tengo ni idea, pero mira, ocupo rojas, Pai decía amarillo. Y gataminas... Yo las necesito, banda. ¿Y tú dirás, para qué si nunca las usas, puerco? Y yo de... las necesito, pa'. Mira, ¿cuántas tengo? 64, 26 y 45. Las necesito. Las necesito, pa'. No importa que nunca jamás me las gaste. Las necesito. Ok, venimos a conseguir un gato muy, muy... Quiero funarme al elefante, banda, pero siento que eso te podría aburrir, men. ¿Qué nivel voy? Nivel 4, aparte está muy poderoso, eh. Su ki es impresionante, banda. Lo que le mide su trompa es del tamaño de la del bab, eh. Este, a ver. Vamos a conseguir un gato muy importante en el juego, banda. Que sin él no se pueden lograr cosas. Gato hamburguesa. Así es. Así es, banda. El gato... tal vez el gato más importante de todo el juego. Re chismoso. Tal vez sea el gato más importante de todo el universo, men. El gato hamburguesa. Y tú dirás, Orlando, ¿por qué vas a conseguir el gato hamburguesa? Porque puedo. Fin de la discusión. Lo que no sé es si... ¿Cuántos niveles serán, banda? Entonces vamos así, tranquis. Vamos, leve la nieve. Este, yo creo que va a ser un poderoso rival. Muy digno y toda esa... Inga, tú, se volvió el papas... El gato papas fritas, men. Voy a intentar ir con Sinkai. A ver qué tal poderoso está. Fion, fion, fion. Ve nomás, men. Ahora es papas con mini cajita feliz. ¿Tendrá regalo, men? Ahí cuando se abre se ve un regalo o algo así. Porque si no me voy a sentir muy decepcionado, men. Ahí está afunado. Sería como el huevito Kinder sin su juguete adentro. Oigan, ¿ustedes les gusta el huevito Kinder? La forma... Ya, tan rápido. Ah, caray. Ah, caray. ¿Y por qué duras 30 días, men? Hola. ¿Y por qué duras 30 días, chaval? O sea... Estás bien. ¿Por qué dura 30 días? ¡Qué buen nivel, padrino! ¿Por qué dura 30 días eso, men? ¿Por qué dura 30 días eso? Viejo pendeje, no dura nada. Este... Estoy muy chetado o algo así, banda. No, ¿verdad? Mira, aquí está el dios. Fion. ¿Gato Royale? Ah, perro como el Clash. Este... A ver, ¿mejoramos? Tengo mucha experiencia, banda. ¿Cuatro millones? No cualquiera. Desde que gano 1.200 a la semana. Yo ya no soy de aquí. Ojo. Hasta arriba de lechuga, queso y espíritu luchador. Pídetelo si te... Haces la morición de hambre de lucha. Come con moderación y recuerda hacer ejercicio. Ah, yo sí hago, pa. Yo sí hago... Y traigo el metabolismo así en front. Y apesto bien horrible a veces, ¿no? ¿Eh? 200 gramos de agresión de la mejor calidad. Perfecto para una comida rápida o luchas de guerrilla. Es 100% ternera. No pensarás que es perro, banda. A ver, ¿fum mutamos? Tu gato ha mutado. Celebra tres años de The Battle Cats. Entrégale a tus enemigos mil calorías de dolor. Eso es un montón, ¿eh? Eso es un montón. Así es, nuestros enemigos la van a tener... Digo, se van a engordar. Tú eliges el acompañante. Patas. Digo, patatas. No. Patatas. 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 Ah, pensé que tenía algo ahí. Mírame lo del gato oscuro. Digo, del gato ojo oscuro. No lo había visto. Pero literal es para subir a los niveles 51. Y así... Oye, traer a... Los mega raros pueden superar el nivel 50. Para unidades no normales de más de nivel 30. ¿Eh? Eh, no entiendo. A ver, los que no son los normales de más de nivel 30. Ok. Pero... No entiendo. Para eso están los gatojos, men. O sea, para los que son de nivel 30, subirlos más de nivel. Para eso están los gatojos. Y el gato ojo oscuro debería ser para... Los de 50 y arriba. Bueno, no sé. No sé. Me da igual. A mí me vale chorizo. Este... Pues ya, banda. Ya está. Ya es toda, güey. A ver. Vamos a llevarlo a batalla. Vamos a llevarlo a batalla. No sé. ¿Creen que pueda contra Corea el sol? ¿Creen que el sol lo pueda contra Corea? A ver. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Creen que tenga ese nivel? Eres manco como el Jair 17. A ver. Quítate tú. No. Sí, sí. Quitamos a Kankan. Acabo de arruinar un equipo muy bueno, banda. Nada más para ver si este puerco puede contra Corea. Vamos al último, banda. Porque si va a ir contra una Corea, va a ser contra la Corea Machetas. Vamos a probar su verdadero poder, banda. Llevándolo a Corea. Ah, no. Eso es la tierra, men. Es que ya aquí en las galaxias ya no... O sea, entonces para que sea... Retorno de los Ancianos, Reconquista de la Tierra... Aquí ya empieza con... No, no. Se sale y se vuelve a meter todo menso. Viejo menso. No duran nada. Hace rato vi que el CEO hizo un beat Singapur. Sí, aquí sí es. Sí, sí, sí. Corea, Corea. ¿De veras por qué hacen el chiste de Corea en vez de Japón, men? O sea, no entiendo. ¿Ves qué dicen? Ah, esta es mi estrategia para funarme Corea. Y tiran un Las Boss, men, que se tarda 40 años en llegar y al final la fue una. Este... ¿Por qué ponen Corea en vez de Japón? Si el primer nivel es este... Vale 750, men. Yo pensé que era tanque. Yo pensé que era tanque. Y si servirá, men. ¿Cuánto daño hará? ¿Cuánto daño tiene esa vida? 8000. Ni de chiste hace 8000, ¿o sí? Así es, banda. El gato, papas fritas contra 3 vacas. De hecho, si te pones a pensarlo, estas son hamburguesas crudas. Bueno, no, porque son hipopótamos. Pero estoy seguro que alguien en el mundo está haciendo a los hipopótamos hamburguesa cruda. Los está haciendo hamburguesa. O sea, así los está haciendo hamburguesa. ¿Tiene que haber algún emprendedor así de los Shark Tank, men? ¿Se acuerdan del vato ese del Shark Tank que decía? Yo la tengo de fuera. El otro decía, yo la tengo de adentro. Y así, y así. Y la otra decía, yo te presto un millón, pero tú me vas a pagar 7. ¿Cómo la ves? En plazos de 3 años, mientras yo me río en tu ca... Ajá. Así es, emprendedor. Yo creeré en ti mientras me hagas ganar dinero. Si no, jamás creeré en ti. Fracaso. Yo creeré en ti mientras me lacrames. Lo de los Shark Tanks estaba muy feo, pa. Yo me acuerdo que en mi universidad, una vez fue un vato y nos dijo, hey, bien, no sé por qué, men. Yo salí en los Shark Tanks. Y nos dijo así que salí en los Shark Tanks. Y luego nos enseñó su video. Y básicamente le decían, tu negocio es una mier... Y así, pa, lo humillaban, lo pateaban, lo tiraban. Y el vato nos enseñaba el video bien contento. Y yo de, eh, carnal, no deberías estar ocultando eso así para que nadie sepa tu degras. El vato, miren, ese soy yo, sí soy. Salía en la tele, mamá. Vete a la yonga, vete a la yonga, o sea... El vato, sí me acuerdo muy bien de lo que me dijo, banda, porque su conferencia estuvo chida. Era de esos vatos que son buena, banda. Este, el vato había hecho como que una página donde podías jugar videojuegos. O sea, un capo. Pero videojuegos de otros... Haz de cuenta que hizo un Steam. Pero... Pues en otro lado, banda. Un Steam en otro lado. Pero no me acuerdo por qué decían que era mala idea y no sé qué. Y bla, 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 bla. Pero, pues sí, sí, lo humillaron, pa, lo pisaron. El vato le dijo, yo la tengo de fuera. Y así. Ve nomás, nomás necesitas 45. Ojo, ojo. Haz su máquina. No pegan ni mil, eh. Pegan de asientos, pa. Pegan de asientos. Yo creo que han de pegar como 300 o algo así. Pegan de asientos. Qué gran unidad, banda. Muy necesaria, claramente. Este, de las top 7 unidades que he visto, ajá. A ver, tengo la curiosidad, pa. Ah, ¿por qué siempre están con la cochinada? El primer nivel que aparece aquí es Corea. Así podrías, este. Ah, sí, con razón, con razón. Con razón, men, con razón. A ver, ¿uno de estos solo podrá contra Corea? Este es... Yo creo que sí, ¿no? Este es mi... Mira, Corea tiene 500 de vida. Yo creo que este coso puede contra Corea solo. Así es, banda. Esta es mi estrategia para funar Corea. Yo no voy a sacar las voces ni nada de eso. Esta es mi estrategia para funar. Perfecto. GG. GG, Corea. Hemos descubierto el secreto, banda. Si eres principiante, no te apures. Ya sé cómo te puedes pasar. Si eres principiante, solo necesitas... Pega más de 500, ¿eh? Me humilló, me humilló. Yo dije que pegaba menos, pa. Humillado, humillado, me piso. Pisadito, L'Orlande. Pisadito. Necesito 15 frutas rojas, men, pa mutar a pay, pa. Y llevarla al campo de pruebas con mamá. Eso no va a pasar hoy. Ay, nos vemos, banda. Bye, cho, cho. Preciosa, divina. Te amo mucho. Besito en el Yoyopo. Adiós, bye.